Rap Sega, baby De tu mensaje que de madrugada leo Y de todas las canciones que cantamos En los conciertos de Romeo Esos recuerdos no se olvidan Todas las bodas, las peleas Tú lo que era la salida Todas las veces que en mi cama te comía Fuiste mi peor error Pero de nuevo lo haría Sin pensarlo Te quedaría o te escribo Pero por antes de enviarlo Día en el que ver tu labio y no poder besarlo Y lo nuestro se murió Pero en mi mente siempre vives como Carlos Y la me toca, ni quiero estar con ella Ni que tú estés con él Y ahora mi único refugio Lo encontré en una botella Y hasta ahora quiero prender Pa' olvidarte Porque te veo en todas partes De nuevo es lo que quiero amarte Esta canción quiero cantarte Porque pensaba que te había olvidado Yeah Pero pusieron la canción Yeah Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos pensamos bien borracho Los dos Y el que pensaba que te había olvidado Yeah Pero pusieron la canción Yeah 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 Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Los dos Yeah Yeah Y el que pensaba que te había olvidado